Música 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 Si Y se comienza con eso ¿Sabes? Bueno Se dice que tengo que ir hasta la porra No se donde queda la porra Pero vamos a ver Ya no que emisión tengo que hacer Música 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 Hayden Sieg es un gran juego para la destrucción. estoy haciendo, estoy suavecito acá, quién es. Noticias de última hora nivel sin consecuencia, vamos a ver. Ibi Jeku visita a Navelle a su laboratorio para continuar con la pelea contra Starry y la falta de libertad, vamos a jugarla, vamos a jugarla, por qué no. Ibi Jeku, Ibi son ustedes, menos mal, experimentando eh Alec, así es, y se ve bastante exhausto, son nervios, es por culpa de esos soquetes que Starry que envía para coaccionarme, ofrece una ridícula cantidad de dinero, no estará pensando en cambiar de bando, verdad, jamás, he estado trabajando en algo, no se siguen insistiendo. Vale, vale. Es capaz de aturdir al atacante si fuera necesario. ¿Estás seguro de que funciona? No mucho, he fabricado tres con distintos niveles de acidez y demás, daré con la fórmula adecuada. Busquemos a los lacayos de Starry para practicar, ¿sí? Hablando de Starry, sigue transmitiendo información falsa. Pues podríamos destruir sus transmisores. Su compañía está altamente vigilada, las bombas ayudarán, pero no sería oportuno fabricarlas sin garantías de que aturdan. Un momento, parece que la oportunidad llama a la puerta. Oh no, parecen estar más molestos que nunca. A un lado Alec, probemos un pequeño juego lingüístico con ellos. Lleven las bombas al tejado. Y cuando yo diga el nombre de una fruta, arrójenle una a los rufianes. De acuerdo. Ajá. Métanse esto en las botas y serán inmunes a todas las descargas voltaicas. O eso creo. Todas las descargas voltaicas. No sería voltaicas. No. Voltaicas. Sí, algo así. Bueno. Entonces, según eso acá... ¿Dónde están? Arriba. 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 ¡Ahora! Unido. ¡Ahora! ¡Ahora! acá una dos tres dos 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 tres dos 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 Listo, caballeros. Las promesas de su jefe no son más que un limón, y sus planes fallarán, y estará más amargado que un limón. ¿Pero qué está diciendo de aire y limón? No me siento muy bien. ¡Pero qué oscuro! ¡Las vomitivas, por fin! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tenía que hacer eso? ¿Según eso? No. ¡Puta! ¡Y vi, mamacita! Hermosa, y vi. ¡Admire yo sensual, mamazota! Bien. ¡Otra vez a recorrer todo! ¡Cómo así una mano! Lo que pasa es que está todo arriba. Entonces, empecemos otra vez por acá. Bueno, al otro lado. Ah, ya las tengo todas, ah, listo. ¡Oh, buenos días! No, esa es esa misión. Buen día, caballeros. Los invitaría a tomar el té, pero temo que tengo prisa esta tarde. Basta de finuras. Basta de finuras. Venimos a destrozarle el lugar, ¿o no vas? Tienes un tele... Un aparato ahí escondido, ¿verdad? ¿Y están trayendo mensajes de la compañía Starric? Eso es tan falso como la idea de que la compañía telegráfica Starric difunda información imparcial, señor. ¿Cómo dices? Las promesas de su jefe no son más que uno. Y sus planes fallarán. Y estará más amargado que un limón. ¿Pero qué está diciendo de aire y limón? No me siento muy bien. ¡Cielo santo! ¡Oh, niños! Esos diablillos se cuelan por todas partes. Escúchame bien o te daré una paliza que te dejará sordo. Ah, ¿qué cosas dice? Su dominio de léxico me fascina. ¿Y yo qué me estaba preocupando de que no supiera ni sumar, cabeza de melón? ¡No me asustes! ¿Sumar? ¿Intentas hacerse el gracioso? ¡Ya es la segunda! ¡Eres un cerdo, Bill! ¡Te juro que yo no fui más! ¡Para todos los santos! Esos diablillos están tirando bombas fétidas otra vez. Ocurre muy a menudo por aquí. Muy bien, dinos dónde guardas el tele, esa cosa. Contaré hasta tres. ¿Tres? Bueno, veamos hasta dónde es capaz de llegar. Uno. ¿Ustedes creen que lo tengo aquí guardado? ¿Ven algún cable? Un telégrafo sin cable es igual de útil que una campana sin el badajo. Yo sí que te voy a dar badajo. ¡Santo Dios! ¡Está usted más rojo que un... ¡Tomate! ¿Tomate? ¡Voy a zancar este asunto! ¡Bien hecho, Alec! Gracias a usted, D.B. Su presencia me ha otorgado una valentía y resolución. Me alegra ser de ayuda. Ahora debemos destruir al imperio de propaganda de Staric. ¡Vamos! ¡No tenemos todo el... Cuanto antes evitemos que Staric difunda información falsa, antes será consciente el pueblo de las intenciones reales de sus operaciones. ¡Listo! ¡Cuanto antes lleguemos, antes podremos actuar! Es increíble, mi madre dice que todavía quedan mujeres en su calle que matarían por ese jarabe relajante. Así que me propuse contarles a los vecinos la verdad sobre ese prepaje repulsivo. Eso es bueno, Alec. Pero no puede recorrer todos los hogares de Londres. ¿No? No siempre me recibieron bien. Lo que indica que una mentira es tan difícil de erradicar como el mal lenguaje de las pescaderas de Billingsgate. O las pulgas de los perros. Pero si erradicamos la fuente que no deja de suministrar esa basura nociva, poco a poco la verdad irá florando y la farsa caerá como un castillo de naipes. Vamos. Relajados. Tendremos que entrar sin que nos detecten, claro. Los aturdide para que pueda colarse dentro. Destruiré no una, sino las tres partes del transmisor. Y ya se puede poner a bailar delante de un baño público sin un penique. Vea pues. Todo lo que va a hacer es que luego jamás es capaz de irse solito. Ahí estás. ¿Algo que contar? ¿Cuál es la peste de las alcantarillas? ¿Cuál igual de mal que los writers? ¿Va todo bien? Pensé que nunca hubo un hambre de perro. Pero eso no es lo que pasa. Un hambre de perro, a mí que me importa. Un hambre de perro, a mí que me importa. Vamos a defender a B. A todos. Qué lástima que hayas sido víctima de mentes corruptas. Te cobriré. Necesitas ayuda, Yvi. Yvi, dame una señal si necesitan refuerzos. ¡Disparen las armas! ¡Disparen rápido! Ya te tengo, mi bolsilla. Tendremos que cruzar por ahí. Bueno, vamos por el otro antes de que lo maten. ¡Dios santo! Esto se está volviendo cada vez más peligroso. ¡Aquí me vale! ¡No! 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 Acelere si es posible. ¿Qué es lo que te mataron? Excelente En especial ahora que me han concedido una gran valentía y, además, gracias a mis pequeños artilugios estoy muy bien protegido. Si llegan a disponer de algún momento libre, no duden en volver. Pues ya vamos a volver, mi hijo. Acepto las misiones suyas. Todo lo que nos corresponde con usted lo voy a terminar. Continuar. Bueno, sigamos. Vamos a ver, Ibi. ¿Para dónde tenemos que echar ahora? ¿Para dónde tenemos que irnos ahora? Tan, 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 tan. Bueno, vamos al tren a ver qué hay. Pisémonos pa'l tren. ¿Para dónde tenemos que irnos ahora? Te voy a irme a ver. Té, ya está. Bueno, vamos a ver. Té, ya está. Bueno, vamos a ver. Té, ya está. Té, ya está. Té, ya está. Bueno, vamos a ver. Parece que llegó una carta para Jacob. Eso no es nada propio de ti. Todos por qué están peleando tanto. No, 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 no. Ya hay para 55. Oye, esto es muy elegante, eh. ¡Niñeñeñeñeñeñeñe! Vamos a ver qué hay por acá para modificar. Por también necesito mirar qué práctico comprar. Rellenar todo. Listo. Parece que llegó una carta para Jacob. Lo que pretende es ir dando lecciones a Bastos Nasolino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. De una vez que empezó a mejorar, pues. No, no, no. No, no. No. No, no. no me interesa este si 10.000 y 30.000 eso me lo hago entonces vamos vivir para huepucha entonces es a este hijo de madre voy a ir aca viaje rápido de una voy a hacer un viaje rápido y no no voy a ir a este no 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 vamos hacia la otra no 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 uy que paso aca que paso aca que paso ahí quieto que fue eso que fue eso señorita attaway si en que ah fantástico viene a matarme yo que no importa todos tenemos un precio con esto tiene no viene a matarla y que pretende el señor starrick y la compañía llevan mucho tiempo poniendo trabas a su ambición le tengo una propuesta de negocio maravilloso acompáñame tenemos mucho de que hablar señor jacob fry a su servicio pero que caballeroso es usted medio caballeroso sobre todo sería tan amable de tomar las riendas debe comprender que constantemente recibo amenazas de muerte desde que starrick compró su compañía mal con miller me declaro la guerra y no se ofenda pero tiene usted cara de rufián no sé si podré recuperarme de semejante agravio dígame que interés tiene en mis negocios señor fry de en serio es tan difícil de creer sean cual sean sus intenciones sería muy gratificante devolver ese golpe a milner y a starrick he trabajado mucho para hacer de transporte sataway lo que es hoy en día no permitiré que nadie me lleve a la ruina cuéntame las novedades no 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 Vámonos Soy tu hombre ¡Hola Madri! ¡Cálmate! ¡Es uno de los Milner! ¡No perderé, Andro Obnibus! ¡No perderé, Andro Obnibus! ¡No perderé, Andro Obnibus! ¡No perderé, Andro Obnibus! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No se como eso para matar a ese hombre. A ver, le meto ese instinto. A ver, le meto ese instinto. Amo, 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 amo. No, 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 no. Esto yo pongo en lo de a. Vamos, pequeño. Buena chica Ay Dios, vamos ETHEN Cálmate ¿Qué es el mediso? ¿Qué es por ahí? Vamos, pequeño. Vámonos. Caballos. Con el recorridor para manejar. Bien. Listo, llegamos. ¡Es que no! Vea pues Listo a mi banda, listo, ya la tengo Ah, otra vez, voy a contratarlos Ay, eres mi hombre, ay Gracias Vamos a armar al buroto Esa es mi desvite, no conmigo Hora de vengarse Voy a disparar No, 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 no Estoy pensando en llevarte a casa Mis perros deben tener hambre Ya, los mataron a todos Excelente Mataron a cuatro de los míos A una Ah, bueno Sí, no perdimos nada Yo necesito desplata Vamos a raquetearlos Estoy pensando en llevarte a casa Mis perros deben tener hambre Uno menos Ahora ya no causarás más problemas Ahí está Ahí está Visto uno Soy tu hombre si me necesitas Visto uno Murió uno Voy a reclutar uno más Jacob, cuenta conmigo si me necesitas Si me haces ir hasta allá Te vas a arrepentir Hoy es tu día de suerte No, no, no la Ni si me haces ir hasta allá Ni si me necesitas ¿De la cármien? Ya no Ni si me haces ir ¿Te vas a ir hasta allá? Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Ahora ya Empujen, ayúdenme Ayúdenme a empujar, huevones Allá atrás mirando como unas huevas Bueno, pero si me atacan se me protegen Es que yo empujo como un marica Te cubriré en la espalda Si se veró caos A ver, ¿qué le parece esto? Ya puedo ver a Milner llorando por su valor en el mercado Está contratado Oh, ya tengo más negocios en mente con usted Cuando pueda, pídale una cita a mi secretaria Y le contaré cuál es nuestro siguiente paso Yo no suelo trabajar Ah, sí ¿Ya sé? Salva al conductor del ómnibus de la señora Nah Salvará a su mamá, mi hijo Bueno, vamos a este Bien hecho, no hable No hable Ten cuidado O me tendrás encima en un santiamén Te pasaré como un insecto ¿Qué van a hacer tumbos? A mi lado Me alegra Vamos a meter cizaña ¡Fuego! En cuántos trozos quieres ¡Suscríbete al canal! 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 Rook, a mi 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 Rook Bien, ¿qué se te ofrece, Fray? ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Tal vez solo te salve porque tengo un gran corazón. Te contaré de qué es el trabajo. Milner lleva mucha mercancía aquí. Asegúrate de hacer el traspaso. Que sufran. ¡Deprisa, amigo! ¡Deprisa, amigo! ¡Deprisa, amigo! ¡Donde hasta que te sangren los pies! ¡Ahí está! ¡Listo para disparar! ¡Este no es! ¡No es lo que busco! ¡Arránquenle a los ojos! ¡Arránquenle a los ojos! ¡Denle una buena paliza! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¿Qué están esperando, amigos? ¡Muévanse! El motor de combustión interna, el fin del transporte a caballo, es como contemplar el futuro. ¿Y a qué precio está ahora el futuro, más o menos? No los venderemos. ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú vas a cobrar igualmente. ¿Y quién es esa Pearl? ¿Hace cuánto que trabajas con ella? Es una sucia de negocios. No pienso decirte nada más. ¡Gracias! Espero no haberme pasado con el lujo. Hay algunas piezas bañadas en oro y barnice la madera. Ah, y lo tapice todo. Por cierto, ¿qué te parecen las pantallas de las lámparas? ¿Una carta para mí? ¡Gracias! 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 Hola, Fry! En esta ciudad hay un gran abanico de actividades posibles. Algunas son legales. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.